Bueno muchachos, fui a laverle la jarria al abuelito para ponerle agua entonces vamos a ponerle agua al abuelito solo un poquito para el abuelito para que no se desperdice el agua Fue a mi abuelito, prenda la estufa usted tiene que usarla mi abuelito, tiene que usar su asunto no por miedo no lo va a usar tiene que usarla mi abuelito primero se enciende el fósforo ahora tiene que empujar aquí abuelito y dar la vuelta para el lado ahí está ahí está, ya vio? ya ve? ahí está mi abuelito bueno ahora cuidado abuelito, bájale un poquito la llama para bajar la llama tiene que hacerla para abajo ah se puede ir para arriba también para acá y para arriba pero lo que tiene cuidado no la va a apagar y resulta que ella la apagó bueno mire para abuelito saca el fósforo prende el fósforo entonces lo pone aquí arriba y esto lo mire a ver despacito pone eso para arriba y así un poquito la para arriba ya le bajó para apagar para acá ajá para apagar para el lado derecho derecho quiere que le damos un jugo abuelito? ahí quiere que le damos un jugo abuelito? quiere que le damos un jugo abuelito? bueno o sea que le pusimos agua para el papelito abuelito le vamos a hacer cena vamos a luchar quiere que le damos cena abuelito? bueno abuelito y donde esta su tabla? papito? la otra es no le damos la tabla la otra es no le damos bueno entonces hay que comprar una cintura la abuelita vamos a utilizar para mientras un plato plano vamos a necesitar tierra, huevo con tomate o huevo de chilenol huevo con tomate huevo con tomate bueno entonces vamos a poner solo un tomate una trigo chile es más porque quiere chile vamos a utilizar esto para lavar vamos a lavar bien voy a tirar dos va a cenar una vez el abuelito jajaja tortilla hay que comprar hay que comprar tortilla hay que comprar tortilla? si jajaja yo no voy a conseguir cena abuelito que voy a hacer sus cenas abuelito vamos a decir ay Pamela no se lavó las manos claro se lavó las manos mucho cuando fui a lavar el recipiente del abuelito fui a lavar arriba antes de que hagan ir abuelito cuando cocine se tiene que lavar las manos si tiene que lavar también el tomate todo bueno abuelito así es así es abuelita hay que lavarse las manos siempre como va con su leche abuelito ya terminé ya terminado ya terminado se ha terminado ya terminado esas ya están vacías entonces? sí vacías puchis abuelito está rico está rico abuelito se vinieron los señores abuelos ahí está Pamela chef ahí está Pamela chef para batir los huevos 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 Está fuerte el agua Abuelito miren Cuando está que hayas revesado Si no se quede Vamos a esperar que caliente el salteo Ya se animó abuelito Ya se animó abuelito Te asusta el abuelito Ya se animó 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 abuelito ¿Está bien mejoría este proceso de distancia? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me dejamos ahí! ¡Me dejamos ahí todo el mercado! ¡Está a su alcance! ¡Es saludable! ¡Está todo está al alcance! ¡Esa es la basura! ¡Es el que es grande! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡OOOOigerí! que ya, que ya está vaciado solo me rezo y me ha levantado la bolita ¿Qué dice abuelito? ¿Qué dice abuelito? ¿Qué dice abuelito? ¿Qué dice abuelito?